Conozca a mi chaco señor, si usted quiere saber como somos En el quebrachar, labrando la tierra, abriendo camino, cosechando el fruto de la corona El impenestable ya tiene su nombre, de fuerte esperanza que supo llegar Por eso no dupe, que mi chaco puede, brindarle su alma con este cantar Conozca a mi chaco señor Si usted quiere saber como somos en el quebrachar, labrando la tierra, abriendo camino Cosechando el fruto de la corona El impenestable ya tiene su nombre, de fuerte esperanza que supo llegar Por eso no dude, que mi chaco puede, brindarle su alma con este cantar